A propósito de restitución, Alfranio Solano, reclamante de tierras de la vereda Guacamayas en el municipio de Turbo, pidió a la unidad de protección mejorar su esquema de seguridad, pues denuncia que su vida está en riesgo. Solano fue víctima de secuestro en su finca hace dos semanas y logró escapar por sus propios medios. Alfranio Solano trabajaba la tierra de su finca hace dos semanas cuando lo retuvieron hombres desconocidos. Logró escapar 17 horas después con vida. Hoy asegura que corre peligro y su esquema de seguridad es frágil. Y yo hoy que me restituye mi tierra vuelvo y después de año y tres meses nuevamente me toca desplazarme de mi finca. La situación ya fue denunciada a las autoridades competentes. Alfranio contaba con protección de la Unidad Nacional de Protección y que esta fue desmejorada durante el último año, a pesar de las diferentes y múltiples solicitudes que se han realizado para que se implementen medidas de protección en favor de él y de todos los reclamantes del sector de Guacamayas en el municipio de Mutatá. Integrantes de la Fundación Forjando Futuros en Urabá también denunciaron intimidaciones y amenazas por acompañar los procesos de restitución de tierras.